Motoladrones al acecho, esta vez en el barrio Normandía, segundo sector. Dicen los residentes que este fin de semana hicieron de todo en este punto de la localidad de Engativá. Robaron a varias personas y este es uno de los robos donde la víctima trató de evitar a estos criminales, pero infortunadamente lo siguieron, lo agredieron, lo robaron, pero su equipo móvil logró botarlo en un antejardín. Los delincuentes no se lo llevaron, pero al final dirán el efectivo hasta las llaves de la casa y piden los residentes de Normandía, segundo sector, que por favor la policía dé rondas por la noche, que es cuando estos motoladrones están haciendo de las suyas.